¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Pepe Aguilar! ¡Ay, Pepe Aguilar! ¿Ahora qué hizo mi Pepi? Se burló, sí, se burló de la estatura de su yerno, Cristian Nodal. Fíjate, revisaba yo las estaturas. Pepe Aguilar, 1'96. Cristian Nodal, 1'70. 26 centímetros más, güey. Casi una regla escolar, güey. Permítame tantito, Pepe Aguilar. Yo te voy a platicar un tantito, dos segundos de ese tema. 1'67, 68 hasta 1'70 es la estatura promedio del mexicano promedio. Claro, que tú te pases de mole con pollo. Que tú no te hayas salido de control es otra cosa, Pepe. Pero sí, hizo ahí un comentario. Hizo un comentario, es que justamente en una presentación que tuvieron en Colombia, ahí se encontraban los Aguilar y los Nodal, ¿no? Sí, señor. Los medios y fanáticos de repente dijeron, ¡ay, qué traza, no! Porque justamente fueron captados unos videos que estaban tras bambalinas. Sí, señor. Pepe, como bien dices, que mide 1'96, se refirió a Nodal como chaparro, pero en un tono como de broma, ¿no? Ahí está el chaparro. Ahí está el chaparro, ¿no? Recordando que obviamente este cantante de botella tras botella mide como mide en su 1'70. Y a simple vista, pues bueno, pareciera como una simple broma, ¿no? Bueno, es que sí somos los mexicanos, ¿no? Los mexicanos siempre tenemos apodo para todo. Que esté bien o esté mal, pues probablemente no, pero es parte de la picardía mexicana. Sí, de la cultura humorística mexicana, ¿no? Sí, cierto. Es que, por ejemplo, no sé si tú... Como de pegarte tantito, güey, ¿no? Si en algún momento alguien aquí en el público que nos pueda comentar, sí, así me llamaba yo con mi suegro o con mi suegra, y entonces, bueno, pues entiende, ¿no? Que hay una comunicación, una cercanía de mucha confianza. Sin embargo, no sé, yo creo que con los suegros es diferente la relación. Hay una línea de respeto importante. Tiene que ser. Él en algunas ocasiones, Pepe Aguilar, en algunos momentos, pues siempre ha dado como vistazos de, a ver, mijito, te vas a querer pasar de lanza, ¿eh? Simplemente la canción que él hizo, güey, ¿no? Nada más, ¿cómo se llama? Cuídemela bien. Cuídemela bien. Cuídemela bien, hijo. No, aquí no se está muy forajido, no sé qué tanta cosa, ¿no? Sí. O sea, vaya, ante la imagen sobria de Pepe Aguilar, de repente hacer este tipo de bromitas parece que no son tan bromitas. Entonces el público se da cuenta de eso. Y a veces abusas tú como suegro de esa idea de decir, ¿qué me va a decir, güey? A ver, dime algo, güey. Ajá, exacto. Ajá, a ver, dime algo. El lado de la, de cómo se llevan, porque siempre causa curiosidad. Bueno, en lo personal a mí sí. O sea, cuando de repente ves al suegro de una pareja famosa o algo, dices, a ver, ¿cómo se llevarán, no? Pues sí. Porque los tres son famosos. O sea, es como, ¿cómo sale la relación? Bueno, aquí ya sabemos que Pepe Aguilar siempre pone su línea, siempre pone sus reglas. Y así ha sido desde que Ángel Aguilar era una niña. Pues veamos si sigue esa tensión entre el señor Pepe Aguilar y su yerno Cristiano Dal. Y tú, ¿cómo te llevas con tu suegra?